Haz que yo sepa pronto Deja que sea un respiro hasta que seas tú De mis abrazos, Vanessa, para no separarnos más Yo creí que mi viaje de gran vagabundo Fueses el fin, sí Convertir en respiro los mismos momentos Anhelados, ansiados de unir nuestros cuerpos Quiero que sea un respiro, este mutuo amor Para que mueran cangueras y darlas aún más Deja que sea un respiro hasta que seas tú De mis abrazos, Vanessa, para no separarnos más Yo creí que mi viaje de gran vagabundo Fueses el fin, sí Convertir en respiro los mismos momentos Anhelados, ansiados de unir nuestros cuerpos Quiero que en tus sueños buscando un amante Que me encuentres a mí Y así Convertir en respiro la suave canción Que consiga embriagarnos de nuestro recuerdo Quiero que sea un respiro, este mutuo amor Para que nunca pueda cuidarnos aún más Deja que sea un respiro hasta que De mis abrazos prendan Podemos separarnos más ¿PSVfeedir en respiro? Hasta la próxima ¡Suscríbete! Conscipleir en respiro ¿No eres músico newborn?